El Ministerio de Salud Pública de Cuba ha tomado la decisión de no continuar participando en el programa Más Médicos y así lo ha comunicado a la directora de la Organización Panamericana de la Salud y a los líderes políticos brasileños que fundaron y defendieron esta iniciativa. La Salud Pública de Cuba para el exterior siempre nos pareció una aberración. No faltan médicos en Brasil, falta una política, un financiamiento, una estructura adecuada para que la medicina brasileña pueda exercer en toda su plenitud aquello que ella es capaz de hacer y es una medicina de muy buena calidad. El mi entendimiento es que la sociedad brasileña tiene un paso, un paso importante sin duda ninguna en el sentido de amenazamiento de su democracia, en el sentido de establecimiento de valores comunes que es algo fundamental para una sociedad funcionar, hasta para que estos valores comunes puedan ser cobrados, puedan ser respetados. Gracias. 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 Gracias.